En realidad mi saludo va a ser más corto, es más agradecimiento a todos los que están acompañando. Como parte de la CCC Nacional hemos sufrido atropellos, hemos sufrido asalto a la casa de muchos dirigentes sociales, de nuestra organización, de otras organizaciones también. Y es lamentable que tengamos que volver a una época en esta querida Argentina que tan nefasta. O sea, la represión, repudiamos la represión, repudiamos que vengan contra los derechos de nuestros pueblos originarios, ancestrales, territorio, tierra y territorio. Por lo tanto, por eso plantamos bandera y ayer cuando empezamos la conversación de que qué vamos a hacer, que hacemos mañana, no sé, pero salgamos porque nosotros necesitamos como pueblo trabajador, como hijos de pueblos originarios y obreros que somos, repudiamos todas estas actitudes y fundamentalmente de este gobernador de la provincia de Jujuy. Es como bien se dijo acá, es el ensayo de lo que quiere esta derecha que se propone porque lo dijo Morales. Yo les voy a enseñar lo que hay que hacer en la Argentina. Y ese es el modelo que nos quieren instalar y son los que quieren dirigir nuestro país. Por lo tanto, como dije esta mañana, nosotros vamos a resistir junto al pueblo jujeño y como trabajadores, hijos de trabajadores, clase obrera y pueblos originarios. Muchas gracias por estar.